Bien, me encuentro en el Hospital Departamental de San Marcos, Jocotepeque. Bueno, cuando esta mañana en las alturas de la comunidad de Plan de Limo, esta es en el sector de Las Vegas, Río Chiquito, Mercedes, Jocotepeque, cuando un automóvil se accidentó, al parecer pues hay dos personas que perdieron la vida, como el señor don Arturo Pinto y otra joven, bueno, que ellos son los dos que han perdido la vida. Además, pues hay 14 personas que están totalmente con lesiones bastante fuertes, ¿verdad? Y eso es la atención que están dando todos los médicos y personal, más que todo de auxilio, enfermerías o enfermeros auxiliares de lo que es este centro hospitalario. Ya que hoy en horas de la mañana este vehículo que se conducía con estas personas hacia el municipio de Mercedes, Jocotepeque, donde iban a hacer el retiro de lo que es el cobro del bono 10.000 en este sector. Lo más importante que podemos manifestar esta mañana a través de TV San Marcos. ¡Gracias!